Para configurar el servicio de escáner a email vamos a hacer lo siguiente, en un navegador vamos a digitar la dirección IP del equipo y esto lo vamos a hacer en 5 pasos, el primer paso es agregar los iconos de email a la pantalla de inicio, entonces vamos a valores generales, personalización de pantalla de inicio y activamos el icono de email y de los métodos abreviados de email y enviamos los cambios. El segundo paso es configurar el servidor DNS, entonces vamos a valores, rey puertos, tcip y ubicamos donde están las direcciones del servidor DNS, si no las conocemos podemos consultarlas en el símbolo del sistema digitando el siguiente comando, ipconfig slash al. Y le damos enter. Vemos que se nos despliega toda la información relacionada a la red, vamos a ubicar la información del DNS y esta información nos debe coincidir con la que estamos configurando el dispositivo para que se pueda conectar a internet. guardamos los cambios, los enviamos y procederíamos con el paso 3 que es configurar el servidor SMTP, para eso vamos a valores, valores de email FTP y vamos a configurar lo que es el gateway SMTP primario que es el servidor de correo donde está el correo del que enviamos los archivos. El puerto por el cual se comunica a ese servidor, la dirección de respuesta que es el mismo correo del cual estamos enviando los archivos escaneados y usamos la autenticación SSL, TSL que sea necesaria. Aquí la autenticación con el servidor SMTP, conexión normal, el email del dispositivo y email de usuario, usar las credenciales del dispositivo. Y las credenciales del dispositivo es el correo del cual yo voy a enviar los archivos escaneados y la contraseña con el cual entro a ese correo. Enviamos los cambios y vamos para el paso 4 que es crear métodos abreviados de email, es decir, los usuarios que van a hacer el escaneo a email. Entonces vamos a valores, valores de email, FTP, vamos a administrar los métodos abreviados de email y vamos a cada método abreviado, o sea, cada usuario va a ir con un nombre como aparecerá en la pantalla de inicio, la dirección de correo electrónico a la cual va a llegar la información escaneada y por último ponemos el número del método abreviado. Aquí se van desplegando las opciones de acuerdo a los usuarios que vamos asignando y por último vamos al paso 5 que sería el control de acceso a las funciones. Esta es una opción de seguridad que tienen los dispositivos LESMAR que le permite visualizar la información por método de seguridad. Entonces vamos a valores, seguridad, configuración de la seguridad y en el apartado 3, en la parte de abajo, vamos a... Acceso a funciones. Aquí en esta parte vamos a seleccionar funciones y al que nos diga email vamos a dejarla sin seguridad para que nos pueda aparecer los iconos en la pantalla de inicio porque aún así los hayamos habilitados desde el principio, no nos van a aparecer si la seguridad no está con esta directriz. Y bien amigos, así es como instalamos el servicio de escáner a email en un dispositivo LESMAR. Muchas gracias. 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 Gracias.